Con ella siempre soñaba, y en claras noches del lunar, y que a la luz de la estrella, se alumbraba la senda de mí. Por tu luz, rayo puro y azul, que a llevar la voz, mi amor, en tu luz. Si te mira mi amor, mañana será la envidia del sol. Cuando miro a tu luz, brillar me parece amor, en mi corazón ella está. La estrella, en tus ojos luces, lo envidió jamás al lujero mayor. Pues ellas brillan por la noche, quien eternamente alumbra el amor. La estrella, en tus ojos luces, lo envidió jamás al lujero mayor. Pues ellas tiene un brillo así, porque brilla en tu pecho de cristal. La estrella, en tus ojos luces, lo envidió jamás al lujero mayor. ¡Gracias!